Música Me llamo Silvia Domínguez Fernández y soy enfermera en Madrid Salud. ¿Qué enfermedades están asociadas con el cambio climático? El cambio climático está íntimamente relacionado con la salud. Cada vez hay fenómenos meteorológicos más frecuentes, el aumento de la zoonosis. Me llamo Mari Carmen Martín Ridaura y soy endocrino. La alimentación saludable es una producción adecuada de verdura, de fruta, de pescado, una obtención de pescado y de carnes bajas en grasa y que eso llegue a todas las personas. Me llamo Javier Torres y soy educador ambiental para el Ayuntamiento de Madrid de la campaña CONRB. ¿Cuáles son los errores más comunes que llevan a cabo a la hora de tirar los residuos orgánicos? Los errores más comunes que nos transmite la gente es que hago los pañuelos con mocos, por ejemplo, o con los pañales, los dodotis, los excrementos de las mascotas. Eso no iría al contenedor de tapa marrón, iría al contenedor de resto no reciclable, al de tapa naranja. ¿Huevos mejor que sean de gallinas criadas en libertad? Pues por favor, muchísimo mejor. Se le puede poner algunos trozos de naranja o de limón también, se rellena, se encierra, se rellena hasta arriba. La base de la salud, de toda la dieta, está en la salud del suelo. Me llamo Lucía y estudio bioquímica. ¿Crees que este tipo de eventos, esta feria de cocineros saludables, con estas carpas de Marisa Luz, crean conciencia, crean, despejan un poco la cabeza sobre la vinculación que hay de lo que te preguntaba anteriormente, alimentación y cambio climático? Sí, yo creo que sí que sirven para concienciar. He estado en algún stand y sí que te cuentan, por ejemplo, cómo reciclar o en aquellos de allí en los talleres, cómo preparar ciertos platos con alimentos de temporada. Mi nombre es Marina y estudio psicología. Comprar y vivir como de producto de proximidad o de producto más ecológico es más fácil de lo que puede parecer. Yo soy Lucía Álvarez, directora de la Escuela de Cocina y Repostería de Viena Capellanes. Y conmigo está José Angurel, que es profesora colaboradora nuestra, habitual de la escuela, y que es quien nos ha elaborado hoy un estupendo ceviche y un escabeche. En la web del ayuntamiento del proyecto Foodwave van a dejar todas las recetas, incluidas las que hemos elaborado nosotros hoy. Y yo creo que es fundamental que aprendan a comer otras cosas más allá de la hamburguesa, la pizza. Bueno, pues yo soy Mariola, educadora ambiental y activista dentro del proyecto Foodwave. Estamos ahora mismo en la Universidad Complutense, en plena época de exámenes, además con la EBAU. Y la verdad es que ha sido sorprendente, toda la población joven que se ha acercado ha sido partícipe de los talleres y que se ha interesado por participar, por aprender y por querer sensibilizarse más y conocer más sobre el tema de la alimentación saludable y sostenible. ¡Gracias!